This conference will now be recorded. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestro webinar del día de hoy. Mi nombre es Daniel Chávez, soy gerente técnico de la empresa Tristar. Somos el partner número uno a nivel América de PTC. Y el día de hoy vamos a hablar de una solución llamada PTC Windchill. Ok, vamos a ver esta solución, vamos a hablar de este tema y vamos a ver cómo podemos iniciar con esta aplicación en nuestras empresas, ¿de acuerdo? Tenemos una agenda del día de hoy que vamos a ver, vamos a hablar de nuestra solución de PTC Windchill. Vamos a hablar de qué trata esta solución, esta herramienta. Vamos a ver una demostración de la aplicación, que podamos nosotros ver cuáles son los beneficios que podemos tener. Y vamos a finalizar con una sesión de preguntas y respuestas para que podamos mitigar cualquier pregunta, cualquier duda que tengan al respecto de esta solución. Vamos a hablar de PTC Windchill. Windchill está descrito por sus siglas, es un PLM. ¿Y qué es un PLM? Por sus siglas en inglés es Product Lifecycle Management, que es la gestión del ciclo de vida de un producto. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer con un PLM? Podemos nosotros administrar información. Podemos gestionarla de una manera muy organizada, donde podamos tener nosotros datos de un CAD, como por ejemplo, AutoCAD, SolidWorks, Inventor, Creo. Y podemos administrar también información de documentos ICA y la parte eléctrica. Además, también podemos nosotros gestionar proyectos, es decir, que podemos nosotros conectar nuestros entregables de un producto gestionados por un proyecto. ¿De acuerdo? Y que, bueno, este proyecto está de manera inteligente y me va a dar a mí los entregables correctos. También podemos centralizar nuestra información, generar nuestra lista de materiales en una solución que me va a permitir tener todas las instrucciones de fabricación, analizar y predecir para mejorar la calidad, mejorar y reutilizar también nuestros diseños, y tener toda esta gestión de proveedores y tener un diseño estratégico de productos que me van a ser útiles para poder nosotros reutilizar. ¿Verdad? Entonces, un resumen es que podemos tener nosotros en esta aplicación una sola fuente donde vamos a poder tener administrada toda esta información de una manera inteligente a través de todo el ciclo de vida del producto. Y algo muy importante es que podemos nosotros acceder a la plataforma en cualquier lugar donde nos encontremos y todas las partes interesadas en la empresa, pues vamos a tenerlas a la mano. Bueno, algo muy importante es que, bueno, muy importante ver que el PLM está en todos los equipos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes áreas en una empresa donde tenemos que colaborar información, enviar algún plano, algún producto, algún sistema, y pues tiene que revisarse, ¿no? Por diferentes departamentos. Al tener esta plataforma podemos nosotros hacer nuestra planificación digital. De información donde podemos tener todo ese soporte y accesible para todas las partes que estén interesadas o que estén en un flujo de un proceso para que tengan también la funcionalidad y vean qué es lo que tienen que generar. ¿Ok? Como por ejemplo en ingeniería, en abastecimiento, calidad, manufactura, planeaciones de procesos, incluso en TI, en calidad, ¿no? Que tengan la notificación de que la información se encuentra dentro de la aplicación y que si hay algún cambio, pues todos estén notificados. Aquí tenemos algo muy importante, los retos industriales a los que se enfrentan día con día las empresas y al no tener un PDM lo que puedan, puedan tener esos retos industriales. Los datos de diseño no están accesibles para otros equipos de trabajo, únicamente lo tiene ingeniería o está muy reservado o no tenemos acceso a la información o no sabemos cuál es la última versión. ¿Ok? Algo muy importante o un reto característico es la dificultad para buscar esta información y que no localizamos nuestros archivos y los documentos relacionados a la información que yo estoy buscando. Si la búsqueda de información, tardamos un 30% día con día en tener esta información, buscando el archivo, no encontrándolo, es un reto que se enfrentan bastante las empresas y podemos nosotros ayudarlos. Otro reto industrial muy importante, compartir información con otros equipos. Sabemos que algo muy común es mandar un correo electrónico, pero a lo mejor la otra persona no lo recibió o me lo encontré en el pasillo y le dije qué es lo que tenía que hacer y no se notificó. Entonces, el compartir información no se tiene una trazabilidad correcta con las plataformas y es un reto que se está encontrando hoy en día. Cuarto punto, múltiples fuentes de información. Nosotros tenemos, no sé, una bóveda de información, tenemos un servidor, tenemos planos impresos, tenemos información en la misma máquina. Entonces, tenemos muchas fuentes donde podemos nosotros buscar y localizar la información y pues eso nos atrasa día con día y en ser mucho más rentables al momento de encontrar la información. Y también, si tenemos diferentes archivos, es muy importante. Sabemos que, bueno, los proveedores requieren de diferentes plataformas de diseño, diferentes archivos, información que está relacionada a mi producto. Entonces, es muy importante que la información esté ligada y tenga una trazabilidad correcta. Para eso tenemos nosotros WinChill es la solución que podemos ofrecer para que puedan ustedes tener una gestión de forma ordenada, donde tengamos una gestión de archivos multicad, que podamos importar y gestionar cualquier archivo de información CAD, tener mis proyectos, tener mis proyectos gestionados, tener la planificación de manufactura, mis listas de materiales correctas, la clasificación de mis componentes y la calidad de mis productos sea mejor. Para eso podemos tener nosotros esta solución de WinChill, que, bueno, está basado en modelo multicad, está de una manera colaborativa, tenemos una comunicación bastante abierta, la parte de manufactura es muy dinámico porque tenemos una colaboración acelerada y coordinada. Y también está basado en procesos que ya están garantizados y probados en la industria, estandarizados también por tener una búsqueda de reutilización mucho más rápida y que podamos tener esta información de una manera asociativa con una mejor calidad, ¿no? Impulsando siempre nuestros procesos que sean seguros, que tengan una trazabilidad correcta y que la transformación de esos productos sea completa, donde nosotros manejamos innovación y disminuimos la complejidad y los costos en esta parte. ¿Cuál es el valor que nos da un PDM al tener este tipo de soluciones en el proceso? Es que podemos tener aquí estos cuatro puntos. Vamos a agilizar el acceso a los datos de nuestros productos con una sola fuente de información. Eso nos va a ayudar a ser más innovadores y no perder tiempo en otros aspectos. Y además que podamos nosotros gestionar los cambios para poder capturar la comprecisión, nuestra intención de diseño, que si nosotros realizamos un cambio, se avise a las demás áreas y que estén notificados del cambio, ¿no? Que qué es lo que se va a realizar, a qué me va a afectar, cuáles van a ser los costos y la complejidad que va a tener. Y es algo que vamos a reducir en la complejidad, estandarizando los procesos y los costos reduciendo el scrap o pérdidas de desperdicio, ¿no? Y estamos duplicando incluso información en mis procesos. Y aquí tenemos algo muy visual, ¿no? Si nosotros no tenemos un PDM, tenemos nuestros procesos manuales, nuestros sistemas, varios sistemas que tenemos que consultar, donde tenemos información de producto, nuestra información que está en un PDF, que está en un Excel, que está en un plano, pueda tenerse, ¿no? En proceso, vemos que se inicia a lo mejor un ciclo y no sabemos por dónde buscar, cuál es la persona correcta hasta que llegamos y, pues, perdemos bastante tiempo. Entonces, tenemos retraso, mala calidad, tenemos riesgo de no llegar a cumplir el objetivo, costos altos, desperdicio de material, si hicimos alguna pieza que no era la última versión, entonces, es algo que es bastante riesgoso. Si tenemos la solución en PDM, la empresa inicialmente, tenemos acceso a toda la información. Tenemos acceso a una sola fuente de información donde vamos a tener nuestros flujos estandarizados y vamos a poder tener el visualizable, los requerimientos, mis modelos y todo lo relacionado a mi producto, que podamos nosotros tenerlo de una manera organizada. Vamos a pasar a una demostración. Vamos a ver el producto y vamos a, en esta demostración tenemos una agenda donde vamos a visualizar estos puntos que son muy clave, son clave. Búsqueda de información. Vamos a encontrar la información de manera muy rápida, guardar mi información, ahorita vamos a ver los beneficios. Gestionar los documentos, documentos de oficina, Word, PDFs, que también podemos nosotros subirlos a nuestra plataforma y que puedan ser consultados en cualquier momento. Administración de información CAD, que vamos a utilizar nuestra herramienta de casa, que es Creo Parametric, donde vamos a estar interactuando con ambas plataformas, pero también comentarles que, bueno, es una aplicación multicad, que puede utilizar diferentes aplicaciones. Nuestras listas de materiales también las vamos a trabajar con Winchy. Lo vamos a ver que podemos hacer bastantes cosas teniendo ahí una lista de materiales organizada y finalizaremos con los flujos de trabajo, donde tendremos un flujo documentado, donde vamos a poder observar cuáles van a ser los aprobadores, que es un cambio de producto, donde, bueno, van a ser notificados los que están dentro de ese flujo. Vamos a iniciar con la búsqueda de información. Comentábamos que buscar información en múltiples plataformas, pues es algo que nos lleva mucho tiempo. Con la aplicación de Winchy, podemos nosotros encontrar y reutilizar nuestras búsquedas. Yo puedo buscar archivos CAD, puedo hacer filtros, puedo redefinir ahí mis búsquedas, guardarlas por criterio, etc. Entonces, eso hace que la búsqueda sea mucho más rápida y mucho más sencilla. Donde podemos incluso buscar por todos los tipos. A lo mejor es muy importante verificar que no recuerdas algún producto muy atrasado. Simplemente colocando algún número, podemos buscar y recopilar toda la información que está relacionada a ese producto y tenerlo de una manera muy sencilla. Ok, entonces vamos a pasar a nuestra aplicación. Vamos a ver cómo la búsqueda se vuelve muy fácil al momento de estar utilizando la aplicación. Y voy a utilizar aquí mi aplicación de Creo, donde tengo simplemente que colocar el nombre, que a lo mejor recuerdo, del producto. Y vamos a ver que, por ejemplo, ya he encontrado algunos productos. Incluso me da una visualización de la información que está desplegada con la aplicación Winchy. Yo aquí puedo visualizar toda esa información y con este visualizador puedo yo navegar a través de la aplicación y ver toda la información relacionada. Ok, esta pieza a qué producto pertenece. Ok, esta pieza está ensamblada en este ensamble general. Tiene una versión, vemos ahí una versión A5. Pero yo también puedo entrar a verificar toda la información de ese ensamble. Así de sencillo, ubiqué todos los objetos relacionados a mi ensamble y lo que yo estoy buscando. Aquí, por ejemplo, podemos nosotros observar toda la estructura de mi producto de una manera bastante sencilla y que pueda yo tener la estructura. ¿Qué significa con la estructura? Es mi árbol de construcción, donde yo tengo aquí toda la estructura de mi producto y visualizar con Creo View, que es nuestro visualizador. Aquí vemos esa estructura, donde yo puedo seleccionar, ver todos los archivos CAD, tener mi visualizador. Y no necesito ser un diseñador para poder ver esa información. Yo puedo entrar a verificar a qué productos pertenece, cuáles son los documentos que hemos visto, los documentos relacionados, los archivos CAD, y ver toda la versión. Aquí vemos, por ejemplo, vemos diferentes versiones de los productos, A1, A4, y saber que esa es la última versión que estamos utilizando. Eso es algo bastante importante. Y vemos aquí, bueno, la aplicación es bastante amigable también, donde podemos entrar a utilizar esta aplicación, donde podemos nosotros ver aquí los documentos relacionados, una imagen, un plano, el archivo CAD, algún reporte, documento, y que pueda yo visualizar estos cuatro archivos, compartir, enviar a algún área en específica que tengan que revisar. Yo ya encontré la información, ya la puedo compartir, distribuir, mandar a un flujo de trabajo. Entonces, ya no perdemos tanto tiempo en la búsqueda de información, y tengo más tiempo para algunas otras aplicaciones, como por ejemplo, con CreoView puedo yo tener cuatro ventanas, y hacer anotaciones sobre ellas en la imagen, en el documento, en el archivo. También ver CreoView puede abrir aquí la aplicación, y tener un PDF dentro de CreoView, que también es algo muy importante. aquí lo podemos visualizar. Y aquí ya estamos dentro de la aplicación. Yo ya puedo agregar, aquí vamos a abrir otra ventana, donde puedo yo visualizar esta imagen. ¿Ok? Sí, un JPG, un PDF, es muy importante que a lo mejor, pues, podamos abrirlo en su aplicación nativa, pero también dentro de CreoView poder visualizarlo. Aquí, por ejemplo, un plano de ingeniería, donde tenemos la información CAD, ver su lista de materiales dentro de la aplicación, ver la cantidad que tiene cada uno de este ensamble o subensamble, y de esa forma, pues, notar que la aplicación me va a ayudar a que pueda yo abrir, por ejemplo, cuatro ventanas, y abrir el PDF, abrir mi plano de ingeniería, mi imagen, o bien que pueda yo también incluso abrir el 3D, o tener este screenshot de cuatro ventanas. Y esta información yo ya la puedo compartir, ya puedo decir, ¿sabes qué? Ingeniería, ya está el plano, ya está todo el desarrollo que estamos haciendo, vamos ahora a pasar la manufactura. Te comparto los planos, aquí tienes la animación, poder visualizar toda esa información. Y no solo eso, sino que yo pueda incluso aquí con la aplicación, decir, ¿sabes qué? Vamos a pasar a un proceso de ensamble. Ok, y bueno, para hacer el proceso de ensamble, yo aquí rápidamente puedo seleccionar los tornillos, puedo hacer una transformación, ¿sabes qué? Si primero necesitas quitar los tornillos, posteriormente las rondanas, y por último la pieza, o incluso a mantenimiento. Si no lo vamos a pasar a ingeniería, lo podemos pasar a mantenimiento. Ok, mantenimiento, ¿sabes qué? Para esta pieza necesitamos primero, bueno, las instrucciones, un manual de mantenimiento, manual de servicio, etcétera. Entonces, el tiempo que yo tardaba en buscar la información, la puedo utilizar para este tipo de cosas, aprovechar toda la información que tenemos, para que podamos nosotros transformar el producto, pues algo en darle inteligencia. Entonces, aquí ya tenemos esa información, con Creo View, aquí también podemos hacer ese tipo de anotaciones, hacer incluso una nota, agregar, por ejemplo, ¿sabes qué? Agregar inteligencia. Si tú tienes la información dentro de nuestra aplicación, tú puedes agregarle parametricidad e inteligencia. ¿Por qué? Darle el nombre, el diámetro, el material, el peso, aquí estamos insertando, por ejemplo, un valor, ya está insertado, tenemos aquí el archivo, pues poder, por ejemplo, ¿sabes qué? Necesitamos el peso total, el diámetro de los componentes, el nombre, dame una especificación de estos atributos. Y esa información, únicamente la obtienes con un PDM. Si tú almacenas la información en la nube, con algún Google Drive, pues solamente tienes objetos. Aquí al tenerlos en Winchill, son objetos inteligentes, que me permiten tener toda esta trazabilidad, diámetro, área, peso. Y aquí ya tenemos la, guardar la anotación. Yo puedo guardar esa anotación, vamos a ponerle ejemplo. Entonces ya aquí tenemos, poder agregar los comentarios, ya lo podemos compartir, ya se puede enviar, entonces tener esa información, pues es bastante útil. Entonces aquí ya tienes el, el poder compartir la información, lo guardas como una anotación simplemente, y la persona a la que se lo puedes compartir, únicamente tiene que abrir la aplicación, o tú únicamente lo envías, pero ya tienes ahí la anotación guardada, para que otra persona que necesite revisarlo, pues ya lo tenga disponible en su aplicación, lista para utilizar. Aquí por ejemplo ya tenemos la versión de nuestro ensamble, tenemos ahí el componente, cuando fue modificado, y dentro del contenido, pues ya tenemos ahí nuestro comentario, y nuestra screenshot, para que pueda ser consultado por alguien más. ¿Cuáles son los beneficios de Windchill Search? Bueno, pues es que podamos encontrar, ya lo vimos, información bastante rápido, que además tengas una visualización, muy rápida, que puedas también tener una clasificación, o de componentes, sabes que tú ya tienes ahí, la versión, por quién fue hecho, a qué proyecto pertenece, y además aprovechar las palabras clave, de lo que yo recuerdo, para buscar esa información, y pues tener una búsqueda, como si estuviéramos buscando en un sitio web. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto de nuestra demostración, ya vimos que buscar la información es bastante sencillo, ahora vamos a ver cuál es la gestión de documentos. En gestión de documentos o de información, vemos aquí en pantalla, si tú tienes aplicaciones que utilizamos día con día, por ejemplo Word, puedes tú incluso agregar una pestaña a estas aplicaciones, donde vamos a tener una pestaña de Windchill, y ahora en lugar de guardar la información de manera local, o de que tengas tu drive en la nube, lo que vamos a hacer es darle inteligencia a estos documentos, y que podamos nosotros mandarlos a Windchill, donde podamos nosotros insertar atributos, dentro de nuestros archivos. Supongamos que estamos haciendo un reporte, de nuestra lista de componentes en Word, y necesitamos agregar el atributo de peso, de nuestros componentes, que tenemos ya en la aplicación, entonces, genero simplemente una tabla, le doy atributos a mi archivo, y cuando nosotros actualicemos el archivo, sabes que, ahora tu archivo pesa tantas toneladas, y tienes estos componentes. Ok, bueno, pues al tener un archivo paramétrico, también podemos hacerlo con los atributos en Word, si nuestro archivo cambia, desde el diseño, pues que también se actualicen mis archivos y documentación, que yo hice en mis reportes, para que no tenga que volver a entrar, saber, hoy sabes que no recuerdo cuál era la última versión, sino que ya está todo documentado, y ligado a esos archivos. Ok, para eso utilizamos gestión de documentos, y podemos ligar archivos de Word, Excel, PowerPoint, etcétera, todo lo que tiene que ver con Office, PDFs, para que podamos nosotros monitorearlos. Vamos a pasar a la aplicación, para ver cómo podemos nosotros, gestionar nuestros archivos. Algo muy importante, bueno, es que en Winchill siempre nos va a pedir un usuario y una contraseña. ¿Para qué? Para que, bueno, cada quien tiene su rol específico, sus accesos, privilegios, permisos, entonces, si yo pertenezco a un grupo de diseño, bueno, voy a poder a lo mejor ver todos mis diseños, y dependiendo del rol que nosotros tengamos en la aplicación, pues es cómo vamos a ingresar. Entonces, aquí lo que hacemos es poner un usuario y una contraseña, y vamos a ver aquí la navegación, es como si tuviera mis carpetas, ¿no? En Windows. Yo tengo aquí los documentos que vamos a estar utilizando, documentos, por ejemplo, de requerimientos, de calidad, incluso mis reportes de simulación, también poder administrarlos, documentos de Word, ¿no? Mis tablas, mis gráficas. Toda esa información que yo genere, relevante a mi producto, puedo administrarla de una manera muy sencilla en nuestra aplicación. ¿Por qué? Aquí tenemos las versiones, quién lo hizo, cuándo lo hizo, cuándo fue la última fecha de modificación, revisarlo aquí por filtro, ¿no? Una clasificación. Ok, tengo aquí 14 archivos, yo los puedo clasificar, ¿y sabes qué? Necesito ver cuáles están en trabajo, cuáles ya están aprobados, cuáles están obsoletos, entonces, cuáles se encuentran a lo mejor en una revisión. Yo puedo ver aquí, e incluso también vemos una previsualización de ese archivo. Yo genero ahí, oye, ¿sabes qué? Este archivo es un documento, está en la clasificación de mantenimiento y operación, está en el lenguaje inglés, tiene dos páginas, entonces, todos esos atributos podemos nosotros gestionarlos en nuestra aplicación, y ver también la estructura, ¿no? Yo necesito, a lo mejor tengo un documento, bueno, tiene toda esta, todos estos conceptos, ¿no? El index, tenemos ahí la parte técnica, y únicamente puedo, también puedo consultarlo con la aplicación de CreoView, pero también lo puedo abrir en la aplicación nativa, con CreoView, pues, podemos agregar incluso anotaciones, etcétera, ¿no? También poder generar, como lo hicimos en el documento CAD, también lo podemos hacer aquí con nuestros documentos, y las secciones que tiene aquí nuestro archivo, pues, también van a permitir darle inteligencia a ese documento, ¿ok? Entonces, de esa forma podemos cargar la información, buscar incluso a lo mejor por alguna clasificación, aquí regresamos a nuestra búsqueda, por especificación de diseño, por norma, por especificaciones técnicas, poder hacer ese filtro, ¿sí? Yo puedo aquí, con esta aplicación, ¿sí? Por ejemplo, ver ahí Risk Management, ¿no? de riesgo, ¿ok? Bueno, tenemos de riesgo, los que están en Estados Unidos, en Europa, etcétera, en Canadá, ¿no? Y, ¿sabes qué? Yo quiero buscar los archivos que no tengan más de siete páginas, entonces, ok, aquí lo puedas filtrar, tener ahí rápidamente el archivo, ¿no? Entonces, esta utilidad es nueva, para nueva aplicación, puedes tener este tipo de información, y que puedas incluso seleccionar el idioma, ¿no? Por ejemplo, ahí, a lo mejor sabes que este lo hicieron en tal idioma, etcétera, ¿no? El estado, muy importante, si tú tienes un estado en trabajo, o ya está aprobado, que puedas filtrarlo, ¿sabes qué? Yo necesito que me des todos los documentos aprobados, para revisar ahí la información, ¿no? Un gerente entra, ¿sabes qué? Dame todos los documentos y un reporte de los aprobados, ¿no? Entonces, generar este tipo de filtros me ayuda a hacer, también la búsqueda mucho más sencilla, y gestionar los documentos, vemos que es bastante sencillo, ¿no? Donde tenemos n cantidad de documentos, que van a tener información del producto, ¿de acuerdo? Entonces, ya que tú tienes un producto, ahorita lo vamos a ver, vamos a trabajar con un flujo de trabajo, que tú puedas enviar información, aquí tú tienes las instrucciones, te llegó un archivo, un documento, tienes que abrirlo, tienes que revisar las notas, tienes que hacer check-out de la información para actualizar los comentarios, y nuevamente ingresarlo a la plataforma con los comentarios que hicimos. Vamos a ver aquí los flujos que vamos a ver más adelante, aquí en verde vamos a ver en el proceso en el que nosotros nos encontramos, necesitamos retrabajar el documento, y ahí tenemos las instrucciones, ¿ok? Vemos que tenemos también ahí la información de qué es lo que tenemos que realizar en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque es muy importante donde tengamos la información, tener esa documentación. Tú ya tienes ahí el documento, ¿cuál era la primera instrucción? Vamos a abrir nuestro documento para que podamos nosotros tener, vamos a revisar las anotaciones que tengamos dentro del documento, y ver la trazabilidad que tiene, ¿no? Ahí tenemos una revisión, no hicimos un markup del documento, entonces ahora ¿qué hay que hacer? Abrirlo, revisar las notas, ¿no? Aquí ya podemos entrar a visualizar el documento, y en esta oración nos piden que agreguemos demo bar, ¿sí? Necesitamos agregar simplemente la información a este documento, ya revisamos las notas, ahora la tercera instrucción es editar el documento, cuando tú editas el documento se hace un checkout de información, sale de la plataforma y tú eres dueño del documento, ¿por qué? Para que cuando tú lo edites y lo vuelvas a ingresar, tengas la última versión actualizada, ¿ok? Es algo muy importante, de esa forma tenemos una trazabilidad de cuál es la última versión de ese documento, entonces voy a abrir aquí el documento en la aplicación nativa, la aplicación nativa es Word, veíamos ahí, perdón, cuál es el, la oración que tenemos que agregar, simplemente aquí voy a agregar demo bar, para que, que fue la anotación que nos hicieron, ¿no? Ya agregamos ahí simplemente el documento, y ahora cuando yo lo cierro no me pregunto si lo quiero guardar, sino simplemente si lo quiero volver a ingresar a la aplicación, entonces el motor de WinChill trabaja para ingresarlo nuevamente a la aplicación del documento, pero ahora va a tener una nueva versión, y aquí estamos diciendo cuáles son los atributos, el nombre del documento, dónde lo vamos a guardar, el idioma que también tiene ahí las especificaciones, y vamos a darle check-in, darle check-in, estamos subiendo la información a WinChill, aquí vamos a agregar algunos comentarios, de que ya tenemos el demo bar agregado, y esa versión pues va a tener ahí esa información, ahora ya no guardamos de manera local, ya no lo guardamos en un drive, sino con WinChill, con el comentario que nosotros hicimos, ya tenemos ahí la nueva versión de ese documento, y podemos ahora ver el cambio del documento, de la última versión, que podamos ahora tenerlo de una manera mucho más sencilla e inteligente, porque ya tenemos ahí el trabajo hecho, ya podemos aprobar el documento, porque ya fue notificada la persona, los detalles ya los seguimos, y ahora simplemente en los comentarios, tengo la posibilidad de enviar, que ya fue completada la actividad, y ya está completa, entonces ya no lo tengo en mi lista de actividades, y ya puedo continuar con el siguiente punto, ¿cuáles son los beneficios de que yo tenga los documentos gestionados? Pues que puedo crear documentos muy fácilmente con mis plantillas, van a tener ahí la inteligencia de mis productos, porque puedo generar mis atributos, múltiples documentos, el rol que yo pueda tener, y sobre todo los outputs, todo el contenido va a estar administrado por la aplicación, dentro del PLM. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la agenda de la demostración, y el siguiente punto, es la administración de archivos CAD, muy importante, ¿por qué? Porque si tú tienes una aplicación CAD, es muy importante que almacenes y gestiones de forma organizada, tus archivos, sabemos que un archivo CAD, pues tiene diferentes relaciones, tiene metadatos, material, cantidad, el peso, entonces, toda esa información, podemos nosotros darle inteligencia, podemos reutilizarla, para darle valor, a esos metodatos dentro de nuestra aplicación. Y, bueno, sabemos que, las capacidades de CREO, nada más como comercial, pues son bastante avanzadas, sus capacidades, para generar, por ejemplo, familias de partes, etcétera, pues es bastante avanzado, para gestionarlo, únicamente vas a poder realizarlo con un PDM, y que mejor hacerlo con Winchill, para darle, por ejemplo, el soporte integral, a las capacidades de nuestro PLM, y que, bueno, puedan ustedes darle flexibilidad a esos archivos, y es mejor tenerlos juntos, no tener las aplicaciones de PTC, asociativas, y manera organizada, de una manera bastante útil. Ok, vamos a continuar con la demostración, voy a utilizar, mi aplicación activa de, de PTC, que es CREO, y aquí únicamente para conectarme, ok, yo iba, en lugar de guardar mi información, de manera local, me conecto a mi servidor, y voy a trabajar en, este tipo de proyectos, de la misma forma, me permite que, abra, con mis credenciales, para poder conectarme, a la aplicación, y ahora yo ya estoy disponible, para trabajar, conectado a mi PDM, todo lo que yo haga, una nueva pieza, todo lo que pueda yo bajar de la aplicación, ya va a estar conectado, entonces aquí, únicamente vamos a abrir, por ejemplo, mis actividades, actualizaciones, y todo lo que tengo que realizar, de una manera bastante sencilla, para que yo pueda, por ejemplo, seleccionar aquí, qué es lo que necesitamos trabajar, o qué es lo que tengo que realizar, si hacer una nueva pieza, si hacer un nuevo ensamble, o alguna actividad, que yo tenga que realizar, cambiar aquí, desde aquí, la interfaz, buscar, incluso, mis proyectos, que tengo activos, por ejemplo, los templates, aquí también, que podamos utilizar, los proyectos, o librerías que tengo, para utilizar, tornillería, la parte mecánica, o también la parte eléctrica, si estoy haciendo circuitos, si estoy haciendo, algún componente eléctrico, pero aquí, ahorita voy a trabajar, con mis archivos CAD, no vemos, por ejemplo, Crioparametric, también, que es multicad, archivos, si tenemos de Solidworks, que también podemos gestionarlos, sin problema, y vamos a abrir ahorita, aquí vemos, todos estos componentes, si se fijan, bueno, me dice, que es un dibujo, que es una pieza, también tenemos la simplificación, tenemos ahí un board, para la parte eléctrica, es una instancia CAD, que es una familia de partes, no poder identificar, qué es cada uno, de nuestros archivos, no solamente, que tengamos los archivos CAD, como objetos, sino saber, identificar, si es una familia de partes, si es un dibujo, si es un ensamble, y ver la versión, el nombre, el estado, la última fecha de modificación, también, de nuestros archivos, aquí, por ejemplo, este está hecho, con un módulo, específico de CRIO, que es con un Options Modeler, para configurar productos, y hacer configuraciones, y ver también, la visualización, una visualización previa, es bastante útil, porque muchas veces, no sabemos si es, el archivo correcto, entonces, al visualizarlo, con un thumbnail, incluso el thumbnail, tiene posibilidades, de que yo pueda manipularlos, simplemente, rotar la pieza, girarla, también me permite realizarlo, y de esa manera, poder utilizar, toda mi información, ok, entonces, por ejemplo, aquí, si simplemente, hago una rotación, saber, ok, ya encontré el archivo, lo rotamos, ok, también poder realizar, esa información, es bastante útil, y poder también, aquí, hacer un filtro, y sabes que, simplemente quiero ver, más información, acerca de, mis archivos CAD, cambiar mis columnas, también es bastante personalizable, la aplicación, y yo pueda generar, y sabes que, la columna aquí, simplemente edición, como al usuario, le guste, y más información, por ejemplo, el peso, nos está dando el parámetro, ahí, que podemos utilizarlo, no, es bastante, sencillo, entonces, al tener esta información, por ejemplo, yo tener, este ensamble, que pueda, por ejemplo, abrirlo, en la aplicación, o hacer este tipo, de actividades, abrirlo en CRIO, o abrir diferentes, archivos, seleccionar, múltiples archivos, pueda, incluso, borrar, si no tenemos, si tenemos la opción, de hacerlo, acciones, como por ejemplo, comparar, ensambles, que yo pueda hacer comparativos, de dibujos, exportar mi lista, de materiales, a diferentes formatos, XLS, por ejemplo, o abrirlo aquí, con la aplicación, simplemente, sabes que, de estos archivos, quiero que me des la lista, de componentes, ok, simplemente, haces una exportación, vamos a habilitar aquí, el archivo, y que puedas tú, tener ahí, toda esa información, sabes que, es un ensamble, ya lo puedes importar, lo puedes mandar, incluso, a ver, si tenemos las piezas, la cantidad correcta, la versión, en la que nos encontramos, y ya poder compartir, esta información, si fijan, pues es bastante sencillo, trabajar con los archivos CAD, pues también, de una manera organizada, y gestionada, pues me va a ayudar, a todo este tipo, de opciones, aquí tenemos, por ejemplo, el ensamble, que estamos trabajando, y yo puedo hacer, por ejemplo, un zoom, de la información, verificar, que sea el ensamble correcto, la versión, es la 1.1, está hecho con CREO, si es un ensamble, la descripción que se tiene, y el material, el peso, toda esa información, que les comentaba, que es importante, pues poder gestionarla, únicamente, se va a poder realizar, con un PLM, y en este caso, que estamos viendo, con Winchill, realizarlo, de una manera organizada, vamos a ver ahorita, la estructura, de la información, por ejemplo, de este ensamble, todo lo estamos trabajando, desde la misma aplicación, de CREO, y tiene su propio navegador, que me permite, tener la información, del CAD, y aquí por ejemplo, aquí vemos que ese, ensamble, tiene diferentes usos, no sabes que, se está utilizando, en este, componente, tienes todas estas piezas, todas estas versiones, imaginemos, que a lo mejor, esa pieza, pues tiene un molde, y se va a realizar, a través del molde, entonces, ver todo lo relacionado, al producto, con un archivo CAD, es bastante útil, por ejemplo, incluso vemos aquí, generar reportes, de mis componentes, algo muy importante, seleccionar las piezas, y ver el nombre, de cada uno de ellos, también es muy importante, a lo mejor aquí, como diseñador, pues buscar algún componente, que estamos teniendo, aquí por ejemplo, lo buscas, en la aplicación, y automáticamente, tienes la selección, dentro del visualizador, ahí estamos, por ejemplo, seleccionando un componente, vemos que es una banda, y por ejemplo, seleccionas, algún otro componente, que es la barra, y te das una idea, oye, sabes que a lo mejor, no lo hice yo, simplemente seleccionando, los componentes, te da una mejor idea, de qué es lo que tienes, que realizar, no sé si te pido hacer, un ensamble nuevo, alguna configuración, del producto, algún manual, información, pues ya tienes ahí, la idea, ya no tienes que duplicar, la información, algo que nos pasa mucho, hoy en día, y sabes que, no encuentro el ensamble, y la pieza que me dijiste, que tenemos que editar, no la tenemos, mejor la haces nuevamente, entonces eso, nos quita bastante tiempo, porque, a veces, es mucho más fácil, hacerla, que estar buscando, la información, que hizo alguien más, pero pues, es bastante útil, encontrarla, y sobre todo, reutilizar, pues por ejemplo, aquí lo vamos a abrir, en nuestro ensamble, con una de nuestras aplicaciones, que es, Creo Illustrate, donde, tú puedes empezar aquí, con Creo Illustrate, incluso a seleccionar, por ejemplo, animaciones, para realidad aumentada, hacer manuales, mucho más sencillos, y que, pues tengas toda la posibilidad, aquí de, de generar un explosivo, simplemente, seleccionando, el ensamble general, hacer un explode, de los componentes, y para poder, a lo mejor, incluso, hacer diferentes operaciones, un manual de ensamble, documentada, o una, incluso una realidad, aumentada, con este tipo de, de aplicaciones, entonces, de esta forma, podemos regresar, por ejemplo, a la vista por default, trabajar ahí, con diferentes configuraciones, que pueda tener, las diferentes vistas, y, tener, completada, ahí toda la información, ok, entonces, de esta manera, podemos nosotros, tener organización, en nuestros, manejo de, de aplicación, de documentos CAD, cuál es la ventaja, de tener, estas capacidades, bueno, tener un espacio, de trabajo, que te permita, a ti, editar tus ensambles, manipularlos, de una forma, sencilla, en las versiones, que tengas, incluso, una administración, segura, de la información, es bastante útil, porque, bueno, tienes acciones comunes, disponibles, desde CRIO, desde tu aplicación, de CAD, puedes guardar la información, puedes tener, toda la información, directamente, y, pues, tienes diferentes beneficios, como el acceso, a las acciones básicas, donde puedes tener, tu árbol de construcción, que puedas mantener, a tus diseñadores, centrados, en las actividades, de diseño, que estén, centrados, y que si buscan algo, lo hagan rápido, si se necesita, algún cambio, que entre ellos mismos, tengan, colaboración, y el acceso, a las funciones, sea bastante, rápida, y útil, para ellos, que no estén, bastante tiempo, en algunas otras, aplicaciones, y no tengan, todo a la mano, vamos a, con lista de materiales, la lista de materiales, muy importante, en la aplicación, ¿por qué? porque nosotros, tenemos, la información, de nuestra lista, de materiales, que se comparte, día con día, a lo mejor, con un RP, ¿sabes qué? en mi RP, que es otra aplicación, y que debe de convivir, un PDM, con un RP siempre, porque, tenemos la convivencia, de hoy, ¿sabes qué? pasame tu lista de materiales, PDM, consulta con mi inventario, y vemos, cuáles son las piezas, que más hacen falta, ok, vemos con proveedores, cuál es el costo, regresas hacia el PDM, qué es lo que necesito, para fabricar, ok, entonces, tener una lista de materiales, organizada, me va a permitir, tener, una conectividad, entre mis productos, y mis sistemas, y tener una colaboración multifuncional, de esta manera, no vamos a tener, por ejemplo, retrasos, sobrecostos, ni mala calidad, porque tú tienes aquí, la estructura, informes, tu lista de materiales, que la puedas obtener, o si es multicad, todo lo que necesitas, para hacer, la manufactura, por ejemplo, y la trazabilidad, de datos, sea completa, ok, vamos a pasar a la aplicación, para que lo vean ustedes, mismos, voy a hacer aquí, un login, con otro usuario, este usuario, pues a lo mejor, es el que tiene que definir, cuáles son las estrategias, para, de una lista de materiales, cómo lo vamos a manufacturar, entonces, si tú tienes una lista, de materiales organizada, vamos a buscar rápidamente, aquí un producto, tú tienes ahí, todos los archivos, tienes el ensamble, pues vamos a ver, la información, de ese ensamble, si tienes todas las, los archivos CAD, documentos, aquí únicamente, lo que nos importa ahorita, es la lista de materiales, para que yo pueda compartir, incluso con manufactura, y sabes que manufactura, esta lista de materiales, que es de mi producto, NWD, tenemos la versión A1, entonces, en la visualización, aquí tú tienes, esa lista de componentes, si se fijan, poder mostrar, todos los componentes, y todos los archivos CAD, que tiene, esa lista de materiales, de manera organizada, poder, visualizarla, y que pueda yo compartirla, con los demás, integrantes, a lo mejor del equipo, o incluso, con el mismo equipo, simplemente para aprobación, pero, pues tener esa lista de materiales, organizada, pues me va a dar ahí, muchos beneficios, por ejemplo, aquí vamos a hacer, una nueva acción, ya que tengo, mi ensamble, y lo que vamos a hacer ahora, es simplemente, abrir, con Creo View, a lo mejor, hacer algún cambio, porque, ya tenemos ahí, también la gestión de CAD, que veíamos, hoy, ¿sabes qué? me estoy dando cuenta, ya pasé mi ensamble, manufactura, pero manufactura, se dio cuenta, que la pieza, no tiene los suficientes barrenos, o no va a ser útil, al momento de estarse, manufacturando, cuando no tengo, las herramientas necesarias, ¿sabes qué diseño? Encontré esto, entonces, simplemente aquí también, manufactura, puede entrar a visualizar, el componente, verlo, ¿sabes qué? Vamos a editar, necesito revisar ahí, que los componentes, estén correctos, ok, aquí tenemos, algunos tornillos, vamos a quitarlos, simplemente, moviendo, el archivo, vamos a arrastrar aquí, y lo vamos a quitar, ¿sabes qué? Ahí te das cuenta, ¿sabes qué? No tengo esas herramientas, vamos a hacer algún cambio, vamos a modificarlo, entonces, simplemente, con las aplicaciones, de, de CRIO, y de GreenChill, al tener los dos, integrados, podemos hacer ese tipo de, de cambios, bastante rápido, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos cuenta, que mejor así está bien, ahora sí, ya tengo mi lista de materiales, tengo la versión, tengo la cantidad, de cada uno, de los componentes, se encuentran en diseño, como estado, los usos, ¿no? Y esa lista de materiales, poder compartirla, hacia otras áreas, es bastante útil, ¿no? Que pueda yo, pasarlo, por ejemplo, a manufactura, identificar ahí, cuáles son los procesos, que tenemos que realizar, ¿no? Una nueva documentación, ¿sabes qué? Ahora lo vamos a pasar, a manufactura, ¿ok? Con manufactura, simplemente vamos a generar, las estrategias, a lo mejor de mecanizado, para los componentes, ¿no? Y de esa forma, ya podemos tener, los componentes, estructurados, y tener, la organización, de dónde lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son, los, las ventajas, de tener nuestra lista, de materiales? Bueno, es bastante completa, tenerla organizada, pues nos va a dar, que tener, diferentes archivos, multicad, ¿no? Poder tener, de un producto, sacar esa lista de materiales, y tener incluso, la trazabilidad, de los datos, que, pues tenemos ahí, toda esa información, o inclusive compartir, con algunas otras plataformas, como un RP, por ejemplo, para ver lo de los inventarios, como les comentaba, y tenerla de manera organizada. Vamos a ver, el último punto, nos quedan, los nueve minutos, de nuestro webinar, que es, los flujos de trabajo, para concluir, y abriremos, nuestra sesión, de preguntas y respuestas. La parte de flujos de trabajo, muy importante, porque, ¿qué pasa cuando surge un cambio? Si manufactura se dio cuenta, de que tenemos que realizar un cambio, ¿qué pasa con esa información? Se genera una notificación, ¿sí? Si nosotros no tenemos un PDM, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿sabes qué? Genera un correo electrónico, a todas las áreas involucradas, ¿no? Y veo que, pues, lo reciban, y que ya no hagan nada. Entonces, pues, muchas veces no tenemos la trazabilidad, de esa información. A lo mejor mandé el correo electrónico, pero, manufactura no lo vio, no le avisó, etcétera, y, vamos a empezar a producir, y, se da cuenta hasta el día siguiente, y empezó a producir, la última, la versión, pues, yo en diseño, ya estoy realizando el cambio, entonces, me va a pegar en el molde, o en la construcción de mis herramientas, ¿por qué? Pues, no vamos a tener última versión, ¿no? No se notificó una alerta, etcétera. Si nosotros tenemos un PDM, podemos hacer notificaciones, para que manufactura esté al tanto, ¿sabes qué? Genera un cambio, y manufactura no va a poder ver esa pieza, hasta que el cambio se autorice, se haga la notificación, y se apruebe. ¿Ok? Entonces, manufactura no va a tener disponible la información, o calidad, o ventas, lo que hagamos nosotros en cambios, ¿para qué? Para que podamos nosotros, estar involucrados siempre, en el ciclo de vida del producto. Y hay muy importante, no tener los objetos de cambio, si tú puedes tener ahí tus flujos, de tener el requerimiento del cambio, la notificación, ¿no? Y que se haga ese requerimiento a tiempo, y que todos estén involucrados, en ese cambio. ¿Ok? Y que tengas un histórico, y sabes que esta pieza ha cambiado tantas veces, este proveedor me ha hecho tantos cambios, puedes sacar reportes al final. Entonces, bastante útil. Vamos a ver, por ejemplo, aquí algo muy rápido, es, voy a buscar nuevamente aquí un producto, y lo voy a hacer, lo voy a mandar a un flujo de trabajo. Este flujo de trabajo, es simplemente para una aprobación, para que, ya una vez que tú termines tus cambios, tu diseño, únicamente lo que vas a hacer es, mandar a notificar a la persona, que te tiene que aprobar, ¿no? Sabes que, vamos a aprobar, para que pase a la siguiente etapa, o sabes que, hay que aprobarlo, porque manufactura ya necesita verlo, para ver cómo, vamos a atacarlo, ¿no? Cuáles van a ser las operaciones de maquinado, o si vamos a trabajarlo a través de un molde, etcétera. Entonces, pues ya tienes ahí el archivo, simplemente lo que haces aquí, ¿no? Los objetos relacionados, a esa información, bueno, aquí no tenemos, en el momento ninguno, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, New Promotion Request, lo vamos a promover, simplemente estamos enviando el ensamble, la persona que lo reciba, le va a llegar la notificación, por correo electrónico, y le va a llegar, el ensamble, le vamos a poner aquí, un requerimiento de, para el ciclo de, de este producto, y aquí únicamente, lo que vamos a seleccionar, es toda la información que tenemos, relacionada a este documento, ¿sí? Que cuando yo mande, mande todo lo relacionado, todos los archivos CAD, todos los documentos, que pueda revisar toda la información, que se va, todos los dibujos, ¿no? Entonces, simplemente lo seleccionamos, mandamos a, simplemente lo selecciono, ya tenemos toda esa información, y vemos ahí, por ejemplo, ya el estatus cambia, si nosotros lo cambiamos, vamos a, a seleccionar, ok, si lo tenemos a lo mejor en trabajo, ya lo podemos promover, al release, para que esta información, sea, visualizada, y va a llevar un requerimiento de aprobación, aquí tenemos, a los integrantes de mi equipo, que yo puedo agregar, cuáles son los que tienen que aprobar, y cuáles van a revisar, y a lo mejor únicamente es revisión, ¿sabes qué? Para que tengas notificaciones, estoy haciendo una aprobación, de, de mi ensamble, va a pasar, a de trabajo aprobado, necesito que lo revises, y que me hagas una confirmación, entonces, todo esto va a quedar registrado, en la aplicación, monitoreado, para que puedas ustedes, poder tener un, un trabajo, voy a entrar aquí ahora, con, a mi sitio de, aplicación, vemos que es a través de un navegador web, entonces, voy a entrar aquí a, a Winchill, y voy a entrar ahora, como Peter, Peter, ya recibió la notificación, por correo electrónico, pero también una, actividad, de que él es el encargado, de, revisar la información, dentro de Winchill, ya le llegó ahí, el promotion request, y dentro de sus actividades, diarias, no, le aparece ahí, ok, la, tiene que revisar, esa, esa publicación, tiene que revisar la información, que yo aprobé, para que pueda, tenerse la, la información, ok, entonces, de esa manera, poder tener el control, de esa información, y los flujos de trabajo, bien estructurados, ok, ¿cuál va a ser la ventaja, de, tener los flujos de trabajo? Bueno, yo puedo generar, mis propios flujos, tener una respuesta, incluso a las presiones, no, que tenemos internas, tener una mayor eficiencia, en gestión de cambios, y que pues, la calidad de nuestros productos, aumente, al darle, todo la, el aprovechamiento, a, a, a los cambios, ¿de acuerdo? muy bien, pues, nos quedan unos minutos, para que ustedes, si tienen alguna pregunta, algo que, que les haya quedado duda, o bien, también tenemos aquí, nuestro correo electrónico, y nuestro número de contacto, también si quieren escribir, esa duda, a través de nuestro chat, o abrir su micrófono, sin ningún problema, podemos contestar, cualquier pregunta. Daniel, buenas tardes, Alberto Velázquez. Buenas tardes, Alberto. Mi compañero, Miguel, estuvo intentando conectarse, desgraciadamente, pudo entrar en unos momentos, y después tuvo problemas, la pregunta es, si, de casualidad, que estás grabando, el seminario, ¿podrías compartir la grabación, o las láminas, para que podamos verlo, posteriormente, con todos los compañeros? Excelente, Alberto, sí, muy buena pregunta, es correcto, la sesión, se está grabando, la vamos a subir, a nuestra página, de internet, para que ustedes, la puedan consultar, posteriormente, y, mi compañera, Lisbeth Mendoza, que también está ahorita aquí, con nosotros, les hará llegar, la liga, para que ustedes, puedan visualizar, nuevamente, el webinar. Ok, excelente, muchas gracias. Gracias a ti, Alberto, muchas gracias, por la pregunta. Muy bien, excelente, pues, aquí tienen, nuestros, datos de contacto, vamos a, dar por terminado, nuestro webinar, si nadie, tiene alguna duda, también pueden consultarnos, por correo electrónico, tienen alguna duda, o que podamos nosotros, hacer también, incluso, una demostración, con sus procesos, para su empresa, también poder, organizar, estas, estas sesiones, y los invitamos, a participar, en nuestros siguientes webinars, y muchas gracias, por su atención. Gracias Daniel, hasta luego. Hasta luego, Alberto.